Quiero emborrachar mi corazón para pagar un loco amor, que más que amor es un sufrir. ¿De quién vengo para eso? A borrar antiguos besos de los besos de otras bodas, si su amor no flore de un día, porque no se siempre envía a esta cruel preocupación. Quiero por los dos comenzar a no olvidar la obstinación y más la vuelvo a recordar. Nostalgia, escuchar su risa loca, y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia, de sentirme abandonado y pensar que otro asolado pronto, pronto me hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme ni pedirle ni rogarle ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad me caen las cosas muertas de mi juventud. Y me mando unió tu tango gris, quizás al día ya era igual, algún amor sentimental. Y yo no quiero rebajar. Y yo no quiero rebajarme ni ir a trabajar. Y yo no quiero rebajar. Y yo no quiero rebajar de mi corazón. Si las olvas traen consuelo. Aquí estoy conmigo en menos mal a un nuevo de una vez. Quiero emborrachar mi corazón Para después poder brindar Con los fracasos del amor Mostrar y girar Y escuchar su risa loca Y sentir junto a mi boca como un fuego Su respiración acuntilada Resentirme al tu lado Y pensar que tras otro Pronto le hablará de amor Hermano, yo no quiero rebajarme Ni pedirle, ni llorarme Ni decirle que no puedo más vivir Desde mi triste soledad Que le caen las rosas muertas De mi juventud ¡Aplausos!